hola majetes bienvenidos al canal by mister louis ya soy mister louis y nos encontramos con maxi live matt qué tal cómo estás tío muy buena gente pues la primera que aparezco por tu canal bueno aparte de los directos bueno y aparecerás más porque haremos cosillas juntos y qué es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer juntos es descubrir un nuevo juego un nuevo juego que salió hace una semana si a la cuestión de una semana una cosita así la verdad porque no he visto mucha cosa que se haya puesto en youtube ni nada relacionado y que nos ha llamado muchísimo la atención porque bueno para empezar se llama star wars force arena y pues es una mezcla de clash royale es un juego de cartas va en glory es un juego de línea es un juego de atacar torretas enemigas y de luchar en multijugador uno contra uno dos contra dos y más tiene clanes y más 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 vamos a contar un poquito qué es este juego te parece más y luego echamos una partida te parece claro cuéntanos el modo batalla que el modo va el modo batalla se puede jugar uno uno para uno o dos para dos se puede jugar son las dos modalidades que tiene y es una estructura básica parecida a clash royale dos torres a los lados y una central en el caso de el dos parados son 33 torres hay un límite de tiempo y cuando acaba el tiempo el que tiene diferencia de torres por ejemplo como el clash royale si uno tiene una y el otro tiene cero pues se acaba destruyendo como el nexo el tú nexo si vas perdiendo y después pues tienes cierta libertad con tus personajes de ir por el mapa más o menos por donde tú quieres y tienes una cantidad no si son cuatro habilidades no bueno las cartas que son 5 y no un 3 4 5 6 7 8 cartas pero como en el clash royale que se van rotando puedes utilizar cuatro cartas y una habilidad especial dependiendo del personaje que te cojas estamos viendo lo que es la partida principal donde efectivamente vemos el uno contra uno estoy jugando yo solo y quiero jugar contra otro jugador en multijugador dos contratos juego yo pero en el ordenador el sistema me asigna un compañero ok crear equipo dos contratos podemos jugar matillo contra otros dos y entrenamiento pues ya sabéis entrenamiento que además es súper fácil el sistema de recompensas que pasa pues que tú vas ganando y va subiendo trofeos vale yo ahora mismo me encuentro en categoría 2 que ahí lo pone arriba en 328 trufas entonces cada vez que gano una batalla pues me dan un sobre este sobre se desbloquea cada x horas y ahí me van dando cartas luego hay paquetes gratuitos que van saliendo cada tres horas y luego también hay paquetes de juego que va saliendo digamos que las como el cofre de coronas como la como si como las coronas no de clark royal si conoces clark royal pues que cada equis eee 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 victorias pues sale un paquete gratuito o cada equis tiempo vale cada ocho horas sale cada eee el paquete de juego cada tres horas sale el eee paquete gratuito y luego pues eh tenemos ya ya digo las eee estas los sobres que vas ganando por victorias que vas desbloqueándolo y te van dando las cristales, ¿vale? que es para mejorar, te va dando cartas para mejorar y más, 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 ¿ok? pasamos a mazos, Matt cuéntanos. Bueno, los mazos lo primero es que se dividen como en dos tipos, la fuerza, o la alianza más bien, y el lado oscuro entonces dentro de esto, pues cada personaje de Star Wars, si habéis visto las películas, pues se decanta por un lado o por otro, entonces en un principio tú puedes optar a todos los personajes de, bueno, principales como de la película, tanto de la alianza como el lado oscuro, y aparte tienes un son siete tropas que puedes elegir en el mazo y acompañarán al personaje que tú eliges se diferencia en que, pues obviamente los de la alianza pueden usar cartas de la alianza, los de el lado oscuro solo cartas del lado oscuro y no son intercambiables y pues es un sistema estilo Clash Royale en el cual acumulas cartas y cuando subes o sea, cuando tienes ciertas cartas puedes subirlas de nivel son más potentes tienen más daño más vida, etc. cada carta tiene su rol su poder de ataque su salud su velocidad y más, más, más y dependiendo de lo que es lo que busques pues pones una carta del al mazo o otra Chinpun tienda chicos tú puedes comprar cartas ¿vale? cada cuarenta y bueno, cada día te sale en la tienda pues unas cartas comunes unas raras o unas épicas que puedes comprar por estas créditos ¿no? por los créditos que vas acumulando y luego también puedes comprar pues paquetes de cartas por un precio de cristal los cristales lógicamente también cuestan dinero y los créditos también intercambiar Matt pues esto de intercambio no sé si lo has probado tú ya cada seis horas creo que es puedes hacer como un intercambio de cartas que tú pones por ejemplo aquí como te sale en la pantalla diez raras o sea diez comunes si te dan una rara o diez raras si te dan una épica o diez épicas si te dan una legendaria o bien cambias una legendaria por otra legendaria esto es al azar o sea tú pones tus cartas y es como una ruleta rusa te puede tocar algo bueno te puede tocar algo malo pero siempre tienes que hacer como un pago de dinero de juego de Star Wars vale y luego por fin tenemos el gremio ¿qué es el gremio? pues el gremio es digamos que un clan vale ahora mismo nos encontramos en un gremio Maxin Life Raulito Esteban es un amigo tuyo ¿verdad? si y servidor 3 así que si queréis podéis uniros a este gremio requisitos pues lógicamente vas poniendo requisitos a día de hoy lógicamente para entrar en un gremio tienes que ser nivel 3 vale para entrar en un gremio vale al principio del juego pues como todos hasta que no consigues nivel 3 pues no puedes entrar en un gremio y entrar en un gremio significa poder jugar con un compañero tuyo una batalla o bien amistosa entre gente dentro del gremio o bien en multijugador 2 para 2 vale y bueno así más o menos vamos a ir luego descubriendo luego también tenemos más cosas como por ejemplo el buzón vale donde realmente te van dando premios vale o vas recogiendo premios de cara a logros que vas haciendo luego también pues tienes igual logros o misiones pues que se van se van haciendo y se van consiguiendo y te van dando recompensas que en este caso son créditos y que más que más pues podemos hablar también de que hay un ranking lógicamente un ranking de copas o de medallas o de como se llamen pues en este caso está a tope aquí hay un chaval que tiene 7.286 ya ves y que es nivel 9 es decir que tampoco es una cosa vale hay gente que es nivel 14 nivel 10 lo bueno de este juego pues que acaba de salir hace una semana con lo cual realmente no empiezas donde hay un desequilibrio de gente que ya está super top 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 en España pues no hay nadie ¿por qué? pues porque para entrar en este ranking de mejores jugadores tienes que digamos que estar en categoría 7 con lo cual ahora mismo en España no hay ningún jugador que haya llegado a categoría 7 yo estoy en categoría 2 o sea que fijaros recompensas tengo ahora mismo que acaba de acabar un sobre vale con lo cual vamos a abrir este sobre para que lo veáis es un sobre pues que me da 39 créditos vale que más me da 2 cazas tie fijaros puedo mejorar ya una carta común trampa de pinchos electrificados que ahora la mejoraremos para que veáis realmente y me da guardia de honor rebelde que me ha dado una vale entonces ahora que pasa pues que me voy al mazo que tengo ese número 2 significa que tengo 2 cartas que puedo mejorar vamos a buscarlas y en este caso va a ser en la fuerza en el lado oscuro perdón este que tenemos los pinchos y los pinchos estos electrificados veis me cuesta 20 mejorarlos pues le vamos a dar para ir subiendo experiencia y ir subiendo de nivel vale así es como se suman puntos de experiencia y como se va progresando en el juego me falta una carta en principio pues ya está echamos una partidita para que vayamos viendo Matt o que si yo ya creo va con la alianza que a mi la que se me da viene en la ley ya crea y ya he creado en el gremio está vale pues tu crees que podríamos ser los primeros en salir ahí en el top español yo creo yo creo que no oye cuidado porque yo ya te digo que ayer lo estuve probando y tal y una viciada importante porque es un juego muy 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 entretenido vamos allá trucos pues bueno pues ahora como jugamos dos parados podemos ir por la misma línea podemos ir por la por líneas diferentes vamos a ver también que hace el enemigo está buscando contrincantes vamos a ver si lo encuentra no tarda mucho al final tener en cuenta de que tiene que encontrar pues si del lado oscuro también porque siempre alianza contra el lado oscuro se reduce un poquito de posibilidad de encontrar batalla dos jugadores eso es he encontrado ya batalla y vamos allá son chinos creo ah tío ya es que me pasa igual tío cuando veo un chino macho ya digo es que nos comen tío nos comen bueno vamos allá venga vamos a a darle caña el aquí vais a ver que arriba a la izquierda veis el mapita donde están sus tres yo me voy a por el feo tú con la izquierda venga vamos a meterles un tanque aquí para que vaya dándole veis me va saliendo elixir por así decirlo por aquí debajo y vamos pudiendo es energía creo pero es el mismo sistema y vamos pudiendo el meter de momento he metido ahí unos guardias vamos a meterle aquí también tengo vida con lo cual importante cuidado con ese estrenco el Darth Vader este me está reventando que tal va por ahí abajo bueno vamos a meter aquí voy a ayudarte o tal me voy a cargar una torre igual la tiran eh es que me ha reventado literalmente tengo que tirar el antiaéreo pero si no es que pega un montón el Vader eh pero un montón me estoy quedando además sin vida ¿estás libre? bueno pues venga vamos para arriba que podemos cargarnos una torre pues ¿te has curado? la cuestión sería tirar pues torre y defendernos después pero es que esta de arriba la van a pillar ya o sea tenemos que ir a la de arriba si no nos van a comer si pero es que abajo bueno si no esa la van a tirar eh seguramente si si pero es que es que se va el tío a tope eh si si es que pega un montón el Darth Vader claro me lo voy a cargar aquí ahora esto este ya lo hemos cargado y ahora me voy a parar corriendo porque nos están pegando oye nos ha tocado a los chinos nos ha tocado a los chinos chicos esto significa no se puede no se puede esto significa que nos están metiendo la paliza de nuestra vida yo al final de mi mazo que llevo ese tanque para esconderme un poquito detrás luego llevo esta maquinola llevo aquí la guardia la maquina esa que de 3 de energía para que va directo a por a por sus construcciones tengo mi habilidad que le voy a dar aquí a la habilidad a ver si me saco aquí esto y vamos 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 que ole eh cuidado 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 el Vader el Vader el Vader parece que un ataque o no se que le ha pasado igual se ha caído y podemos ganar voy a tirar torreta y y si si eh que le acabamos eh segunda torre vamos allá vamos a por la torre y ya vamos a por el centro entonces y vamos a por el centro y sacamos aquí y esto está finiquitado vamos ya ahí está le voy a poner hasta la carita de que triste eh ser chinos y que te ganen dos mujeres victoria win 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 hemos ganado crédito dame like dame like si 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 vamos a ir a darnos no se para que sirve pero te sale ahí el pulgarcito hacia arriba hombre pues supongo que te valoran luego ¿no? los contrarios más ¿vale? pues ahí vemos que yo me he cargado a dos pero no me he cargado ninguna torre eh Matt ha llegado a las torres ahí a rematarlas y se ha llegado tres y tres enemigos o tres jefes o tres líderes ¿vale? y mirad yo sumo 23 trufas que ya son 351 ganamos un paquete de bronce yo por lo menos he ganado un paquete de bronce ¿tú también? yo subio de de nivel de esa arena 2 esa muy bien muy bien o rango 2 carbonita y ya está desbloqueo eh disponible voy a abrir como le metí alguna algunos cristalitos para probarlo voy a abrirlo para poder mientras jugamos eh a ver y bueno eh deciros cosillas eh por ejemplo en la batalla que lo hemos visto así un poquito de pasada ahora echaremos una un poquito más despacito o tal vale son 3 minutos de partida donde en el último minuto la energía va a doble de velocidad ¿vale? eh si queráis 1-1 pues es empate al final del tiempo extra también hay un tiempo extra en un momento dado y bueno pues se acaba chimpun chimpun eh habéis visto el mapa arriba a la izquierda donde realmente podéis ver las líneas y por donde os está atacando el enemigo o o por donde viene ¿no? eh mi mazo vamos a ver el mazo por ejemplo el que yo estoy utilizando eh tengo por ejemplo de hecho lo voy a cambiar de hecho lo voy a cambiar y voy a meter esta carta que son eh los eh merodeadores talcestos ¿no? que se lanzan contra el enemigo con agresividad ¿vale? y me gustan porque aunque no tienen mucha salud que son 193 si van y me además me protegen así que lo voy a cambiar por la granadita esta que o el temporizador ¿has visto que hay uno que parece que tira pokeballs? el grenadero rebelde si 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 ¿sabes lo que pasa? que es que no me gusta porque tira granadas tío yo tampoco lo he quitado de lejos y no me gusta nada o sea yo voy con un este vale el francotirador que además el francotirador es muy bueno porque si te sale al principio ¿vale? y el contrario te viene por la línea de abajo bueno pues yo me voy para arriba le tiro el francotirador y me voy para abajo y como dispara muy lejos si no se da cuenta al rival te tira la torre el sorito así que una buena estrategia luego te llevo el el droide este de inestable ¿esto qué hace? pues lo que hace es que tiene muchos puntos de vida y este va directamente a por una torreta ¿vale? a por una torreta y si llega la torreta y explota le mete un cebollazo importante ¿qué más llevo? llevo los soldados rebeldes que van saliendo ¿vale? no tienen mucha vida pero bueno oye disparan bien llevo disparan bien la nave esta que es que es como el el pollo de enangriber ¿no? que cuando le das empieza le meten toda la línea le mete un zurriagazo que los deja finos ¿vale? que tiene muchísimo poder de destrucción y bueno pues por 3 de energía está bastante bien ¿qué más? llevo a la guardia de honor rebelde ¿vale? que salen pues 4 me parece que son 4 y que tienen la guardia yo no la llevo esa no sé lo que hace son 5 y bueno pues que salen mucho ¿vale? y luego llevo de tanque llevo el tanque ligero ¿vale? ¿por qué? pues porque justo le meto al tanque que tiene muchísimos puntos de salud 2075 yo me jondo detrás porque el problema es que tú cuando tienes vida te mueres pasan unos segundos para que que estás sin jugar hasta que te regeneras por así decirlo ¿no? echamos otra ahí así vamos viendo sí vamos explicando porque yo creo que la gente quiere ver quiere ver chicha claro claro tío vamos allá dale partida estoy ¿qué ha pasado aquí? esperando la partida normal ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho? en el gremio vale estoy tonto es que al principio estas cosas cuestan un poquito sí sí al principio ves la interfiz no estás acostumbrado pero bueno yo al principio vi como muchos botones no sabía qué hacer te lo explican bastante bien al principio donde tienes que ir y eso no entras fácil se entra fácil se juega fácil es intuitivo no hay que hacer un posgrado para a ver para jugar a un nivel competitivo pues como todo tiene muchísima estrategia detrás del juego hay que saber más o menos las cartas que va bien contra quién porque si te fijas y clicas a la descripción de la carta sale que va bien contra tal va mal contra tal eso es eso es hay que estudiar ahí un poquito vamos allá esperando rivales no me he fijado no eran chinos no? pues no tampoco me he fijado bueno yo ya estoy vamos a ver yo me voy por arriba no le tenemos miedo a los chinos me ha sacado no sé qué me ha sacado aquí pero le voy a reventar aquí saco un perentes yo saco el francotirador están entrando ahí por el medio no? sí sí pero nada son tropillas de mierda le voy a ir que yo creo que una torre le voy a juntar este ha echado aquí el francotirador es buenísimo pero muy bueno voy a meter el tanque por el medio y voy a proteger ay se me ha cambiado de línea opa me han matado bueno menos mal que tengo muchas tropas ahí arriba hay algo que me está pegando aquí arriba o no? vale estoy intentando descastarle ahí su torre con la cantidad tengo el francotirador ahí de lejos y yo creo que me voy a venir para abajo a ver si no me ve si me ha visto el francotirador bueno le desgasta un poco su torre vamos bien en cuanto a salud de vida vamos ganando eso siempre está bien y ahora que me va a intentar hacer él su contraataque wow 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 nos ha sacado la máquina esta voy voy para abajo uff uff la máquina esa reventa bastante la verdad es que arriba nos están reventando bueno te dejo ahí el tanque si si deja yo lo lo defiendo esto ya bueno pues no lo defiendo porque la máquina joder lo empieza a pegar ahí tiro 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 y el tanque destroza pero es que su su sus minibichos también destrozan muchísimo vale ahora le puedo intentar ir al contrapush con el tanque vale ha muerto ahora ahora es la ocasión porque estás cuánto estás muerto 8 segundos yo he perecido y él también así que yo la línea mía bueno nos está tocando un poquito necesitamos cargarnos ¿no? si si yo he tirado torre ya vale vale fenomenal y aquí la de arriba que me he metido tanque ahora puedo hacer un buen push aquí ahora y además estamos en doble si si yo estoy con con un tanque y con un francotirador aquí cubriéndolo y voy metiendo tropas ahí yo tiro yo tiro una torre vale bien 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 40 segundos podemos intentar jugarnosla defender el lado izquierdo hay algo ahí que nos queda si la máquina nos ha jodido la máquina no 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 nos ha jodido si está un toque de vida bueno pero ya no tanto quedan 6 segundos vamos a ver uy no me quedan 6 segundos para vivir vale yo tengo aquí para meter el antiaéreo nos vamos para arriba mira mira que rico el antiaéreo vamos doble tanque metas y todo metas y puesta no vale vale pero vámonos vámonos con los tanques si 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 ahora ahora yo creo que tenemos aquí ahora mucho si 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 o sea ahora yo creo que es imposible mira mira cuidado hay que defender yo defiendo si quieres es que nos vienen entonces estoy defendiendo yo la máquina aquí en el centro vale la máquina hasta no llega a ningún lado tú puedes con ese push de tanques no porque tiene tiene una máquina también pero tiene un poder de que te agarra y no te suelta ya ya mira 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 que antiaéreo rico vale pero vienen nuestros tanques por arriba con lo cual está fenomenal si 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 no va a poder defenderse ya está vamos vamos que bueno buena buena ahí a tope a tope bien jugado nos dicen claro vosotros bien ahí una chica yo también soy chica ahí a tope y nada pues oye victoria toma tu like majete tu barquito claro pues yo creo que no te he dado like no pasó nada si me ha pasado y nada voy a desbloquear a ver no no me ha llegado nada vamos a desbloquear aquí esta a mí tampoco me ha llegado nada no me quieren 156 moderador moderadores artilleros imperiales esto es para carta rara otra carta rara guardiado no rebelde que puedo subir he desbloqueado una épica que es una granada aturdidora si esa a veces revienta eh con el antiaéreo mete la aturdidora y ojito por 5 limpias voy a subir esto y voy a subir eh la guardia de honor que también es buena si y es super interesante tío la guardia es como los bárbaros en el class royale salen ahí por 5 no no pero es que es que jope es que pegan mucho y además o sea este juego vamos a echar otro que dices venga dale caña este juego lo bueno que tiene tío es super estratégico y hay que ponerte ahí detrás cubrirte luego no tienes en vainglory realmente si tenías una zona del mapa donde te escondías te protegías y te cargas de energía aquí no aquí tienes al principio en digamos que entre tus torres unas píldoras de energía para poderte cargar pero muchas veces es lo que hablábamos Matt y yo al final realmente dejas todas tus y te suicidas ¿no? para dejas toda tu línea bien defendida y y te va lo esencial son las torres no las muertes pensar que no hay objetos como en vainglory o sea simplemente están tus cartas es como clash royale en ese aspecto entonces lo que hay que saber es el tiempo el timing en el que tienes que morir porque no siempre puedes estar ahí a saco de vida ¿sabes? y tampoco es bueno quedarte todo el rato a un punto de vida porque cuando te pushean si estás a un punto de vida te matan y después no puedes defender tus torres entonces cuando tienes un push considerable lo bueno es ya que me he librado macho mira toma ya antiaéreo voy a meterle aquí arriba un franco tirado vale vale bien vamos bien vamos bien y me voy por medio segundo tanque vale 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 como revienta el el del lado oscuro a mele o sea con la espadita esa destroza la verdad madre mía es que bueno voy a hacer voy a seguir haciendo la táctica del francotirador por la derecha espera que me voy a ir detrás de estos la torre a la izquierda arriba ya he visto ya he visto vale buena si no pasa nada he sacado yo la guardia de elite esta no se me ha ido es que yo yo el antiaéreo cuesta controlarlo a veces no va al punto que tú quieres ¿sabes? yo creo que va donde más tropas hay nos siguen pegando arriba vamos a ver vale vamos a intentar quitarnos este voy a dar los cañoneros meten aquí oye esta gente buena si 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 es que tienen los cañoneros al 5 ¿sabes? este va por arriba voy a defender la línea arriba vale de momento de momento yo creo que lo mejor sería acumular acumular energía y hacer un push que no se lo esperen por alguna línea de momento voy a defender esa torre que quieren morir o quieren pegárnosla voy a meterme aquí con el francotirador dentro de la torre a lo amarrategui a lo de mirar vale 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 la acabo de reventar por el centro tengo un buen push es que aquí arriba hay cositas bueno bueno pues intento yo tirar la del medio joder me quede pillado intento moverme y me tiene ahí pilladito vale vale la puedo tirar creo él nos tira una no la puedo tirar de milagro le he dejado a mitad de vida tenemos 39 segundos tendríamos que ir o sea poner defensas a la izquierda y ir los dos al centro ¿sabes? tengo un tanque y yo también está defendiendo ¿no? el tanque sí está defendiéndose ahí malamente joder es que va a tope por arriba ya ya bueno pues hay que ir al medio un laul y se ataque ¿qué me ha hecho? puedes ir ve rápido al centro si puedes la única que te queda y meter ahí tropas ya a ver si 10 segundos 9 segundos 8 segundos nada no podéis he llegado ahí a lo que me hace pero nada yo tampoco tenía mucha vida yo tampoco derrota nos ha metido asesinato doble dice por ahí vaya 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 habéis jugado que he perdido antes y nada oye esta gente tenía nivel si esta gente ya cuando empiezas a subir un poquito pues se nota esta gente tiene ahí nivel interesante oye pues nada echamos la última venga te pica echamos la última tenemos que acabar ganando o que claro tío oye llevamos dos espera toma tu pulga ya la he creado no hemos ganado nada vamos al gremio nos unimos vamos allá ah mira no voy a subir a carbonita 3 carbonita 3 todavía no somos carbonita 2 2 contra 2 en jeda si carbonita 2 y luego está la una estrella dos estrellas tres estrellas y luego ya saltas a otra categoría vale entonces es como como en en class of clans en este caso bronce 1 bronce 2 bronce 3 y hay varios mapas donde se juega es como las arenas de clash royale se puede jugar en jeda puede jugar sabes cambia un poquito la mundos eso es la ambientación muy bien está muy currado a mi me gusta muchísimo o sea me gusta muchísimo es fácil es intuitivo y oye pues está muy chulo y es de star wars y es de star wars que al final no lo conocen los personajes la música está guay no sabes no sé si si está fenómeno cada dos tres minutos empezamos a ver que hace el colega vale yo tengo el tanque van los dos por arriba puede ser tiene una maquinola tienes el antiaéreo tiene una maquinola aquí vale pues yo voy a meter el tanque este por aquí para que ayude a defender y ahora le damos no hace falta esto pero bueno me hacen contra push por mi torre con la otra máquina tengo aquí a punta pala yo tengo un push brutal tengo un push brutal una jugada buenísimo o sea han tirado o sea han amagado como que iban por arriba si 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 pues yo le voy a tirar una torre bueno no le voy a tirar una torre pero a mi me está destrozando la del centro casi ya en serio míralo míralo voy a ayudarte espera pues no no te la han reventado no dice mira como pega eso es que no para de pegar míralo que está ahí este te ha reventado por fin le hemos le hemos pero si es que le estaba pegando entre 200 tíos y no lo ha matado pero si le ha hecho él solo la partida el cabrón ¿no? ha sacado una máquina ha sacado tropas ¿sabes? no no y el otro aquí diciendo el otro se piensa que está haciendo algo y realmente el que ha hecho todo hasta la cocina no pero es que han hecho una táctica que iban dos como por arriba y después claro yo he sacado la máquina mía por arriba para defender ¿sabes? iban como dos tanques y él pues lo que ha hecho ha sido pues atacar con todo por abajo pero pegando él a saco nos tenemos que quedar aquí no 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 si es que mira si está pegando ya está nos tira el nexo nos ha hecho las tres coronas el tío solo yo metiendo ahí tropa y el tío que no moría increíble bien jugado vaya chetado este seguro este seguro que era un gemero este seguro que era un gemero esto nos ha andado hasta en el que había identidad pero bueno tremendo pues nada tío he tomado un pulgarcito macho por intentarlo oye pues lo vamos a dejar aquí tío porque este vídeo oye podemos hacer Matt un directo de que acaba los exámenes de esto tío eh si un directo de Star Wars aquí claro mira a tope tío es que esto vamos a 28 minutitos de vídeo pero es que se me hace hasta corto tío me está gustando mucho 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 este juego tío así que lo vamos a dejar aquí para para los sus y para la gente del canal este vídeo lógicamente no quita Clash Royale o Clash of Clans es un es decir vamos a subir cosillas incorporamos a Matt en el canal para colaboraciones donde vamos a hacer retos de Clash of Clans vamos a hacer torneos lo tendremos comentando aquí partidas y más 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 y que este mes ha estado de exámenes y no ha podido y bueno pues a partir de ahora lo veremos más por aquí y vosotros nada chicos que deciros darle a like compartir Matt te despides si me despido muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en futuros vídeos gente pues nada sin más darle a like compartir activar la campanita más Star Wars ponernos en comentarios si os gusta este juego si queréis que sigamos subiendo yo creo que sí vamos a subir por lo menos una miniserie de este pedazo de juego así que sin más me despido adiós adiositos adiós adiós